Vamos al quinto evento de la tarde, a distancia 1.100 metros. No fuera de posición, Primogénito Junior está sin inerte, también la debutante My Pretty Sin. Entrando Primogénito Junior, segundo de la banca, segundo candidato en la banca de primera favorita amplia al momento y ya está acercándose a su posición My Pretty Sin, la monta de Jason Hernández. Cuadro ya. Primogénito Junior, preparados para la salida, quinto evento, 1.100 metros, la distancia, listos, preparados para la salida. Sí, están en competencia los participantes My Pretty Sin, tomando el control del evento, Primogénito Junior adentro para el segundo lugar. Noble B corre en el tercero, el cuarto lugar, están luchando los ejemplares Dancing Queen y Diamond Girl. Pasaron el poste de los 800 metros y My Pretty Sin dominando por un cuerpo, Primogénito Junior para el segundo lugar. Noble B adelanta ahora por fuera desde el tercero, en mitad de la curva, My Pretty Sin con ventaja de cuerpo y cuarto. Están adelantando juntos, Primogénito Junior y afuera, Noble B. Pasaron el poste de los 500 metros finales, My Pretty Sin domina por cabeza, ataca ahora afuera, Primogénito Junior junto a Noble B que corre por fuera. Cuando están entrando a la recta final, Primogénito Junior por cabeza, adentro My Little Sin vuelve y ataca. Ya en el tercero está Noble B, cuando faltan ahora 150 metros para la meta, My Pretty Sin dominando tres cuartos de cuerpos. La ventaja, Primogénito Junior para el segundo lugar, My Pretty Sin amplia ventaja, My Pretty Sin por dos cuerpos. Primogénito Junior llega a segundo, quedó tercero Dancing Queen, cuarto Diamond Girl, quinto y último Noble B. Batallada esta quinta carrera en el quinto centenario y se lleva el triunfo la debutante, marcada con el número cuatro, My Pretty Sin, del travesía. Entrena a su propietario, Andri Paulino y con la monta de Jason Hernández. Es una hija de Azte Trébol en Need You Tonight, criada en Aras del Mar Collection y debutando marca uno ocho y un quinto para los 1.100 metros. El segundo puesto y se puso en un momento incluso por delante, el número tres, Primogénito Junior de Ramos Racing Stable. Andrés Ramos y Jonathan Saldaña en la combinación de entrenador jinete. Sale por la puerta grande, My Pretty Sin, la favorita del evento, así estuvo todo el camino. En breve estaremos viendo cómo cerró en esa banca de primera. Y aquí la vemos, uno en nueve, gran favorita en la carrera.